Más de 10.000 jóvenes de todos los departamentos del país se verán beneficiados con la implementación de una nueva plataforma digital, la cual busca fortalecer las competencias y habilidades de los jóvenes con una variedad de proyectos para la vida y potenciar el trabajo del Centro de Formación Juvenil del Instituto Nacional de la Juventud. Ahorita los cursos que tenemos son habilidades blandas, cosostenibles y lideresas para la vida. Sin embargo, a medida que vayamos pasando el tiempo, van a haber cursos de cómo crear tu currículum, cómo poder acceder a una entrevista laboral, diferentes cursos, diferentes temas que los mismos jóvenes nos van solicitando que quieran seguir aprendiendo sobre esto. Con esta plataforma, muchos jóvenes adquirirán una serie de conocimientos de forma virtual para incrementar sus capacidades en el ámbito educativo y laboral. INJUVE cuenta con apoyo de las Naciones Unidas para ejecutar diversos programas y así ayudar a los jóvenes en situaciones vulnerables. Nuestros adolescentes y jóvenes están en situaciones de riesgo permanentemente. Están enfrentando situaciones como los embarazos en adolescentes, la violencia de género, la violencia sexual. Tienen falta de oportunidades y se ven obligados a buscar oportunidades en otros lugares. Entonces, hay un cambio climático, hay una situación de seguridad alimentaria, tenemos desafíos para acceso a la justicia, entre otras muchas cosas. A la fecha, INJUVE ha beneficiado a más de 6.000 jóvenes con cursos y diplomados. Y con la implementación de la plataforma digital, se espera la participación de más jóvenes, ya que no habrá necesidad de que se trasladen a cualquiera de las 11 sedes de INJUVE. Todas estas formaciones de INJUVE vienen a ayudar a desarrollar y a fortalecer las competencias de los jóvenes. Bueno, como estamos viendo ahorita, la plataforma va a ayudar mucho a solventar aquella necesidad de aprendizaje que tenemos los jóvenes. Yo vengo de La Palma, Chalatenango, entonces somos una zona rural. Entonces, para tener este acceso a informaciones se nos limita mucho desarrollarnos en diferentes campos, diferentes ámbitos. Invitar a los jóvenes, verdad, que se animen y se inscriban a los cursos. Creo que esto le sirve a uno en un futuro y puede ser de buena dicha. Con el lanzamiento de esta plataforma, la cual tendrá cursos como Desarrollo Comunitario, Comunidades Sostenibles y Cursos de Formación para la Vida, se presentó al equipo de trabajo del nuevo Centro de Formación Juvenil. Y si usted quiere ser parte de los diversos cursos de crecimiento profesional y personal que brinda el INJUVE, se puede inscribir en www.injube.go.es. Javier Ponce, Telenoticias 21.